de la capital que se van a quedar sin agua en casi dos días. Sí, y no cambiamos tanto de rubro porque esto también tiene que ver con los servicios básicos. Hay que prepararse para eso. Les voy a contar que Aguas Andinas anunció un masivo corte de agua por la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago que se va a registrar durante los primeros días de octubre y va a afectar a seis comunas de la región metropolitana. El director de clientes de la compañía manifestó que desde Aguas Andinas queremos informar que para dar paso a la nueva línea 7 del Metro de Santiago debemos realizar importantes obras en el sector de Isidóra, Goyenechea. Específicamente tenemos que trasladar una importante alimentadora de agua potable que abastece a seis comunas del sector norte de Santiago. ¿Cuándo va a ser este corte? Ustedes se preguntarán. Bueno, va a ser desde el viernes 6 de octubre. Escuchen bien, viernes 6 de octubre. El próximo viernes, falta una semana. Claro, a las 17 horas hasta el domingo 8 de octubre a las 6 de la mañana y será necesario suspender el servicio de agua potable en seis comunas de la región metropolitana. Para que se organice, se vaya a bañar a otra casa. ¿Cuáles? Claro, para que le pida alojamiento a algún amigo, algún familiar porque durante casi dos días no van a tener agua. En, por ejemplo, las comunas de Conchalí, Renca, Independencia, Recoleta, Santiago, una pequeña parte de Santiago, no toda la comuna de Santiago. Sí, lo que está en rojo y una pequeña parte de Providencia también. Ahí están los límites en el sur 10 de julio. Ahí el límite de Lidoro Yáñez. Pero bueno, Conchalí, Recoleta, Renca, Independencia, una parte pequeña de Providencia y también una parte muy pequeña de Santiago. En coordinación con las autoridades y los municipios, ¿qué dijo Aguas Andinas? Que van a disponer para ese periodo de suspensión de servicio de 80 puntos de abastecimiento alternativo, de manera que aquellas familias que no hayan alcanzado a juntar agua puedan proveerse de agua en esos puntos. Escuchemos qué dijeron las autoridades. Para dar paso a la nueva línea 7 del metro de Santiago, debemos realizar importantes obras en el sector de Isidora Goyenechea. Específicamente, tenemos que trasladar una importante alimentadora de agua potable que abastece a seis comunas del sector norte de Santiago. Es por esto que desde el día viernes 6 de octubre a las 5 de la tarde y hasta el domingo 8 de octubre a las 6 de la mañana, será necesario suspender el servicio de agua potable en seis comunas de la región metropolitana. Específicamente, son las comunas de Providencia, Recoleta, Conchalí, Independencia, Santiago y Renca. En coordinación con las autoridades y los municipios, dispondremos para este periodo de suspensión de servicio de 80 puntos de abastecimiento alternativo, de manera que aquellas familias que no hayan alcanzado a juntar agua puedan proveerse de agua en estos puntos que he señalado. Ya, este corte necesario por la construcción de la nueva línea 7 del metro y Roberto me abrió así los ojos. Es que vi la lista que tiene ahí. La lista que voy a decir. La vas a leer toda. Sí, y Daniel se va a enojar. Pero estos son los puntos, ¿por qué? Porque esta línea 7 va a unir Renca con Vitacura. Entonces, claro, tiene que hacer este corte. ¿Dónde va a haber estaciones? Porque a lo mejor la gente no sabe. Brasil con Vicuña Maquena en Renca, José Miguel Infante con Vicuña Maquena, Salvador Gutiérrez con Petersen, Güelen con Mapocho, Neptuno con Mapocho, Radal con Mapocho, Walker Martínez con Mapocho, Matucana Mapocho, Caming Mapocho, Balmaceda Puente, Vicuña Maquena, Monseñor Sotero Sanz con Providencia, Isidora Goyenechea con Vitacura, Las Catalpas en Vitacura, Américo Despucio con Alonso de Córdoba, Cerro Colorado con Rosario Norte, Jerónimo Alderete, Padre Hurtado con Kennedy y Estoril con Kennedy. Todo lo que te demoraste, Karina, en leer esa lista, ya volvió el agua. Nunca tanto. Oye, y todavía no se sabe, no se ha dicho nada, respecto de la posibilidad que se pueda ampliar la línea 7 después a las 7. ¿Te acuerdas que en algún minuto hubo votado una polémica? Pero ya, bueno, en definitiva, ahí está la razón del corte de agua que se va a registrar en una semana más, no es ahora, en otro viernes. Hay que ser precavidos entonces y saber que el próximo fin de semana a las comunas que están ahí en pantalla se les va a cortar el agua, así que sería bueno decirle a algún amigo, un familiar, al pololo, la polola tal vez, me voy a tu casa. Me voy a tu casa, puede irse después de tomar desayuno para no ir a pegar en la pera, tan doblemente, ¿no? Una amiga, un amigo. Familiares también. claro, es una buena excusa. Todas las alternativas, pero programarse, eso es lo importante también. Ya.